Realmente así es, nosotros llegan para pedir asesoría. La primera parte de nosotros es tratar de que esas parejas se arreglen, que reciban ayuda psicológica, pero en realidad en algunos casos es imposible esto porque ya el daño que se ha hecho a la pareja, sobre todo cuando hay violencia, aunado esto al alcoholismo y a la drogadicción, pues lleva a un divorcio, es una causal y bueno, pues no tenemos más que hacer la demanda y en ese momento buscar la seguridad, el interés superior de los menores, buscar el que reciban una pensión alimenticia, pero sí se ha aumentado e incrementado los divorcios y sobre todo por la violencia que se ejerce dentro o al interior de las familias. Hoy más o menos de 10 parejas, ¿cuántos se divorcian? Pues yo le quisiera decir que, usted me decía que 4 o 5, pero yo creo que 5 o 6. También, también hemos tenido ese fenómeno en el cual, pues uno de los divorcios es ya por las redes sociales, uno de los, de ese porcentaje, ¿verdad? Estamos hablando que, por el Facebook, porque se le encuentra ya el esposo, pues con alguna chica y también, bueno, pues usted sabe que tenemos en las redes, pues mucha pornografía, entonces pues también hay gente que se enferma de esa pornografía, ¿verdad? Y se va aislando y también esa es una de las causas de que la mujer encuentra que el esposo está viendo pornografía y que esto, pues se hace cada vez, pues va en aumento y esto termina también con el matrimonio. ¿Ya genera problemas? Genera muy problemas en la relación porque, bueno, pues muchas veces hay actitudes de esta persona que ya salen de lo normal.